y hola como están bienvenidos un nuevo capítulo de aquí de among the sleep el capítulo anterior bueno vimos que descubrimos este nuevo pasadizo donde al parecer tenemos que encontrar otro recuerdo en la de nuestra madre ya que son cuatro si no más recuerdo en total y bueno pues tenemos que conseguir otro recuerdo espero aquí el carajo puesto aunque hay unas flores que brillan vamos a ver porque bueno eso no tiene mala pinta espero que el recuerdo esté cerca también espero muchachito pequeño oso teddy bien donde me impresiona como de lugares muy chiquitos salimos a lugares realmente inmensos nos metimos en un armario en el capítulo anterior y salimos en un pasadizo bastante largo 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 el juego se ve muy bien me encanta porque se ve bastante colorido a pesar de que es un título de suspenso de miedo tiene algunos momentos bastantes extraños es un juego que a mí me encanta este como el de los de frank bow que no son tanto de terror pero si son un poco escalofriantes un poco perturbadores por así decirlo qué es esto hoy eso se mueve no si se mueve o ya dónde vas qué pasó abajo bajo bajo ok no sé si me tenía que haber bajado aquí pero bueno sigue girando perfecto bien son títulos que son un poco perturbadores no dan tanto miedo en sí si tienen esos momentos en que a veces te puedes agarrar distraído vaya por aquí parece que hay otro recuerdo al cruzar el puente en serio yo fue lo que agarré a ver qué es esto es como un búho que se oyen gritos vamos a el puente que está allá perfecto en aquel puente parece que tiene otro de los recuerdos así que y por aquí por donde bajo te di alómbra me aunque por acá perfecto sí como les decía son títulos que realmente dan son perturbadores pero no dan tanto miedo como son en el caso como en el caso de Outlast o como en el caso de Silent Hill, como en el caso de FNAF que son juegos como que te matan de un susto porque tiene muchos screamers, acá hay otra cosa de estas usa tap para abrir el inventario ni aquí que para abrir el inventario pues tengo dos tengo tenía dos búhos ok parece que tengo que encontrar más de estas cosas que son como búhos vamos a ver me escucho niños jugando pareciera que este es decir que eso es eso era un parque de diversiones por los diferentes juegos que tiene vamos a ver si aquí voy a que hay uno otro búho vengase con papá qué carajo oye déjame salir oye qué 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 quién es ¿Qué carajos fue eso? Tenemos que tener cuidado Oye Esto ya no está tan bonito De pronto todo se oscureció ¿Pero qué carajos pasó? Antes se escuchaban como niños Divirtiéndose Y todo era más colorido ¿Y ahora? ¿Pero qué carajo? No, 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 no No, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, luz, luz Quiero luz ¿Aquí qué hay? Ok Carajo No, 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 no A ver, no, no, no Oigo mi corazón la tiene No sé si eso tiene que ver Con algo ¿Qué es eso? Acá hay uno, yo no sé si Ok, no lo puedo cerrar Sería buena idea Sería buena idea si me voy por ahí Por aquí, ¿qué hay? A ver Oye, un bug grandote Ok ¿Qué es esto? Ok Ok, vámonos Creo que sí me voy a tener que lanzar por aquí Porque No, 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 no No, 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 no Usa F para activarte como fuente de luz ¿En serio? No, 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 no Por favor, no, 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 no Por favor, no Ok, ok, ok Este lugar me ponen los pelos de punta Espero que tu madre esté bien En serio A mí también me ponen los pelos de punta Ok, ok Oh, allá hay otro bug Allá hay otro bug ¿Cómo tomo esa cosa? ¿Cómo tomo ese bug? Ok, allá hay un pedazo de madera ¿O qué es? Pero Si me caigo, ¿qué? A ver ¿Qué es lo que está pasando con ojos un poco extraños? Quiero salir Ábrame 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 Tú también Perfecto Bien Salgamos de aquí Y a ver ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estoy? ¿A dónde tengo que ir? A ver Ok, por aquí no Porque me caigo Entonces tenemos que pasar por este lado Perfecto Perfecto Ah, Dios ¿Cuántos bugos tengo? Tengo dos ¿Cuántos me hacen falta? No sé Creo que Tres Me falta uno más A ver Por aquí Puedo subirme la Resbaladilla Ya está No, no puedo Creo que no puedo Si puedo No, no, no No puedo ¿O esta cosa brilló? ¿Por aquí puedo subir? No, no puedo subir Perfecto A ver ¿Dónde, carajos? A ver Más hacia allá ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Una pelota Una pelota Aquí fue donde encontré El otro búho Y aquí Ok Debo encontrar Donde estaba La Plataforma Esa Donde colocaba Colocaba Los búhos Porque ya no sé Dónde están Ya están Los columpios Hacia este lado Hacia este lado Están Ok 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 Acá Allá adentro Oh yeah Hay otro búho ¿Lo puedo tomar Por aquí? ¿Qué? ¿Cómo tiro esto? Oye Hay una piedra aquí ¿Cómo un carajo La tiro Puedo tomar esto Ah ok 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 Perfecto Ahora abrimos La caja Carajo Abrimos la caja Y tomamos el Abrimos la caja Y tomamos rápidamente La talla Bien Perfecto Ahora sí Necesito regresar El caballito se mueve No sé por qué Necesito regresar A donde estaba La plataforma Donde colocaba Los búhos Para ver Que es lo que Me va a dar Si me va a dar Algo No Carajo Me espanté ¿Qué? ¿Qué es eso? Rayos Ok Vamos a encontrar Allá era donde estaba El búho Hacia aquí Creo que era hacia este lado No Por aquí salí Ok Aquí está el puente Vamos hacia el puente Creo que era Hacia allá No recuerdo bien Por dónde era ¿Cómo pasamos Para aquel lado? A ver A ver A ver Ok Por acá Perfecto No No pero Ok Ahí ya está El puente Debe estar Por aquí cerca Porque se supone Que te vamos A pasar ese puente Y algo Tienen que ver Los búhos No entiendo Ok Pero Ok Aquí están Perfecto No Voy a necesitar Otros más Otros más Rachos Bien Vamos a ver Carajo Otro búho más ¿Dónde estará Otro búho más? A ver A ver Siempre me expando Cuando el niño Hace eso Que se cae Y hace un ruido Así de No sé Algo me dice Que Ok Aquí está La llanta Donde Tiramos La piedra Y No sé Por qué Pero Presiento Que por aquí Por esta zona Debe estar Otro búho Por esta zona Debe de haber Algo ¿No? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí fue donde Encontramos El primer búho ¿Qué es eso? ¿Qué carajo Son esos ruidos? Ok Carajo Por esta zona Ya estuvimos Explorando Un poco Hacia allá Estaba lo de la llanta Donde tiramos La piedra Hacia allá No recuerdo Que hay Aquí Bueno No hay nada Realmente Ay cabrón Me espanta Por aquí Por aquí Fue donde Pasamos Agatas Hacia el otro lado Donde adentro Estaba un hoyo Y encontramos Otro búho Oh Aquí está Por aquí Ok Espero no me salga Nada ¿Qué es eso? Bueno Con esto Sería el último Búho Y esto se mueve ¿Por qué se mueve? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Ok Aquí no hay salida ¿Qué carajos? ¿Por qué haces eso? No hagas eso ¿Cuánto de eso? Por aquí Por aquí Por aquí No hagas eso Por favor No hagas eso No hagas eso Ok 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 Estamos cerca Ya estamos cerca Vamos a colocar El último Búho Aquí Perfecto Ahora Súbete Por el Súbete Vamos Vamos muchacho Aquí Bien Vamos Bien Por acá Y Ah ok Por acá abajo Perfecto Vamos Bien A ver Levántate Por aquí Por Dios ¿Quién está ahí? Ok No Nadie Agacharse Y levantarse Agacharse Y levantarse Bien Odio esos ruidos Saben Detesto Cuando hacen eso Ay Carajo Me espanto Bien 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 Gaté mejor Si, 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 si Me pone nervios Cuando se cae Y no Prefiero Mejor así Ok Recuerdo Recuerdo Dame un recuerdo ¿Cuál es el recuerdo? Aquí no está Bien Una vez más Y se acabó Bien Ese es el recuerdo Tenemos una hoja Y otro puente Oh Por fin Creo que nos estamos acercando Perfecto Y el puente Tiene tonada Ok Y vamos por aquí Y Sí Perfecto Hemos conseguido Volver Bien Perfecto Aquí volvemos a regresar Como ya les había dicho ¿A dónde vas? Ven aquí Bien Ya tenemos otro objeto Otro recuerdo Así que ahora vamos a ponerlo ahí en la máquina Vamos a pasar por acá No se puede pasar por acá Carajo Tiene que estar tan preocupada por ti Pero no temas Y yo solucionaremos juntos Sé que lo haremos Sé que lo haremos Ya conoces los Tejimantes Bien Lo colocamos ahí Cerramos esta cosa Ya sabemos Y le damos vueltas A esto Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Y aquí lo tenemos Ya el nuevo objeto Sí Sí Ahora lo oigo Mucho mejor ¿Tú qué crees? Vaya Bien Vamos No tenemos tiempo que perder Mira dónde pisas Bien Pues hasta aquí vamos a dejar el video chicos En el siguiente capítulo Vamos a ir por el siguiente objeto Creo que serán otros dos más Y ahí acabaría el juego Sé que es un juego corto Lo he visto en los comentarios de Steam realmente Y bueno pues Seguirían otros dos capítulos más Si todo sale bien Y vamos a ver qué pasará ¿Qué es lo que nos depara? ¿Por qué estamos aquí? Descubriremos muchas respuestas A tantas preguntas que tenemos Así que Déjenme su like en la parte de abajo Dejen sus comentarios también Si no están suscritos al canal Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!